Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy os vamos a contar muchos preguntes. ¿Cuál es mejor? ¿El Galaxy S6 o el A7C One M9? ¿O el LG G4 o el Xperia Z3? ¿Cuál es mejor? Hoy os voy a enseñar cuál sería el smartphone perfecto en hardware. Por supuesto, esto es una opinión totalmente subjetiva. Es cuál sería mi smartphone según hardware que tendría que tener para ser un hardware perfecto. Por cierto, no os perdáis el vídeo de mañana porque mañana voy a decir sobre este hardware, ¿cuál sería el mejor software para este terminal? Bueno, físicamente yo le pondría en la parte de arriba el puerto de infrarrojos, le pondría el JAT de 3.5 para los circulares y la ranura para las tarjetas nanoSIM. En la parte derecha tendría justamente la misma botonera que tiene o el Moto X o el Nexus 6, la botonera donde está el subir y bajar el volumen y el botón de power. En la parte de abajo, justamente en el centro, pondría el micro USB para la carga y en la parte izquierda no pondría ningún botón. En la parte delantera pondría los usuarios de proximidad, pondría una cámara de 5 megapíxeles y pondría los dos altavoces, como tiene este HTC One M9, o sea, tendría el sonido y los altavoces del HTC One M9 y pondría el LED de notificaciones dentro de uno de los puntos del altavoz. Esa sería la parte delantera. Ahora vamos a ver la parte tercera, que tendría la parte tercera de este terminal híbrido que yo haría si fuera el terminal perfecto para mí en hardware. Tendría una cámara, que ahora contaré de qué es la cámara, doble flash LED y la serigrafía de la marca, que en este caso sería la marca InfoES. Entonces, eso es lo que sería físicamente. ¿Cómo sería físicamente? Los materiales de construcción serían aluminio y la parte tercera sería de cuero, o sea, metal y cuero. ¿Por qué digo cuero? Iba a decir madera, la parte de esa de bambú que tenía el Moto X, que estaba bastante bien, pero me di cuenta que se ha rebalado un poco y el cuero tenía mejor agarrotes, eligería cuero. Ahora vamos a ver qué tendría dentro, qué tendría de hardware. Bueno, pues un procesador tendría el Xenaterrago un 808, y voy a decir un 810, pero con tantos problemas que tiene de calentamiento, pondría un 808. Con la Treno 418, 3 giga de RAM DDR4, y eso sería lo que es más o menos el núcleo. Me iría siendo más o menos el núcleo de un G3, para recopilar un poquito la parte delantera de sonido de un M9, de un HTC One M9 o M8, con el sonido Bull Sound, y lo que digo del corazón, sería este procesador. Luego, en conectividad, pues tendría todo, tendría Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, tendría GPS con 70 GLONASS, tendría radio FM, NFC, Bluetooth 4.1, Low Energy, RELS LTE 4G... ¿Batería? Pues le metería, por ejemplo, la batería del OnePlus One, que es 3100 miliamperios. También le metería la carga alámbrica del Galaxy S6. La cámara principal, le metería la cámara principal del Nokia Lumia 930, que es de 20 megapíxeles, con la lente Carhaze. Y iba a meter la lente del Nokia Lumia 1020, que tiene 41 megapíxeles de cámara. Pero iba a ser un poquito grande, no creo que se pudiera crear un terminal más elegante y más fino, que es lo que queremos. Es una de fino y con todo el hardware que queríamos, el hardware deseado. Por supuesto, tendría un dual flashlight, tendría un flashlight, uno cálido y otro más frío. Luego, el sensor de cuerdas finales, le pondría el sensor de cuerdas del iPhone, pero le pondría dos sensores. Uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú coges un terminal, coges el terminal de esta manera, siempre el dedo te va aquí. Entonces, cuando tú coges el terminal y pongas aquí el dedo, directamente se te va a desbloquear el terminal. Entonces, directamente aquí. Pero, ¿qué pasa? Cuando el terminal lo tienes puesto encima de la mesa, tienes que cogerlo para desactivarlo. Porque el doble toque está bien, pero cuando hagas el doble toque, no se va a desactivar porque tienes el sensor de huella. Entonces, pondría dos sensores de huella. Uno en la parte trasera, cuando tú coges el terminal directamente de la mesa y pondrías el dedo y directamente se desbloquearía. Y cuando lo tengas encima de la mesa, pondrías el botón aquí, el pulgar aquí o el dedo índice y se desbloquearía. Pondría dos sensores, el del iPhone y, por ejemplo, el del Oppo. Pero, ya que estamos, ¿qué también le pondríamos? Pues resistencia al agua, resistencia al agua y al polvo como tienen todos los Speria. No sé si se podría hacer porque, al haber dicho que es de metal y cuero, el metal con el agua es un poquito complicado. Pero, bueno, como estamos a imaginar, estamos a imaginar cuál sería nuestro hardware, nuestro smartphone perfecto, pues diríamos también que se fuera resistente al agua y al polvo, que tuviera la protección IP68. ¿Qué otra cosa le pondría? Pues le pondría también lo del ritmo cardíaco, que se pudieran mirar las pulsaciones, le pondría atrás el ritmo cardíaco. Se me olvidaba, se me olvidaba, lo más importante, la pantalla. Tendría una pantalla de 5,1 pulgadas en resolución Super AMOLED en 2K. Se tendría la pantalla de 2K, sería la pantalla de Samsung Galaxy S6. Ahora vamos a recapitular todo lo que tendría este terminal. Bueno, pues el sonido del HTC One M9, el sonido Boost Sound, la existencia al agua del Speria Z3, el vector de huellas dactilares del iPhone 6 y, por la parte trasera, también tendría el vector de huellas dactilares, pero la del Oppo. La cámara de 20 megapíxeles del Nokia Lumia 930, el pulsómetro que tiene el Galaxy S6 y el Note 4. Una batería de 3.100 mAh que tuviera carga rápida, que tuviera carga inalámbrica y que se pudiera extraer la batería. Una ranura para tarjetas microSD hasta 128 GB. Por supuesto, conectividad tendría toda, tendría radio FM, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Red SLT 4G, o sea, toda la conectividad a pide por haber. Y ahora aquí lo más importante, porque diríamos, bueno, tiene todo esto, pero claro, ahora va a valer 1.000€. No, tampoco voy a poner que vale 100€, porque ahora 100€ no se podría, pero podría unos 400€. Si se ha fabricado el OnePlus One, que tiene casi todo esto, menos algunas cosillas, y vale unos 300€, y ahora se ha dado una oferta por 250€, pues por 400€ se podría hacer, y este sería el smartphone perfecto según InfoES, tendría todas estas cosas. No os olvidéis de ver el vídeo de mañana, porque mañana diríamos cuál es el software de este terminal, qué software le pondríamos a este terminal. Bueno chavéis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, si os podéis suscribiros al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter, hasta luego.